La petanca sanroqueña firma dos quintos puestos en los campeonatos de España juvenil. Ha sido la localidad cántabra de Camargo y también en la capital de Almería que ha sido testigo directo del crecimiento que está experimentando el deporte de la petanca sanroqueña, sobre todo en la categoría juvenil. La petanca sanroqueña ha estado presente en dos de las citas de la temporada más importante del calendario oficial. Por un lado, del 17 al 19 de mayo se disputó en la localidad cántabra de Camargo el campeonato de España de dupletas en categoría juvenil. En este nuevo torneo de altos vuelos participó el equipo mixto de Cádiz, vigente campeón de Andalucía, formado por los jugadores Daniel Moreno Castro del club Petanca Jimena, Francisco Jesús Mesa Gómez del club Petanca Miraflores y Miguel Ángel Díaz Ruiz del club Petanca Santa Bárbara de Algeciras. Y en el que tras un buen torneo finalizaron en quinto puesto tras perder la partida de cuartos de final con el equipo del club Petanca Gran Bahía de la Federación de Cataluña y que a la postre sería subcampeón de España. En dicho campeonato han participado 32 equipos de toda la geografía española. Así cabe destacar, por otro lado, que del 10 al 11 de mayo se disputó en Almerimar Almería el campeonato de España individual en categoría juvenil, cita importante del calendario en el que participó el sanroqueño y jugador del club Petanca Jimena Daniel Moreno Castro, obteniendo un más que meritorio quinto puesto. Daniel solo perdió la partida de cuartos de final frente al representante de la Federación de Ceuta en una partida muy reñida. En el campeonato participaron un total de 32 jugadores de toda España. Las próximas importantes citas en el panorama de la Petanca se presentan los días del 7 al 9 de junio en el Open Nacional de Córdoba al que asistirán los juveniles como campeones del pasado año. Por otro lado, el 16 de junio está prevista la celebración de una nueva jornada de liga masculina, femenina y juvenil en Algeciras.